Bueno chicos, aquí otro vídeo de integrales resueltas, de integral única y como podemos ver tenemos un 2x por la raíz cuadrada de esta cosa. Lo que vamos a hacer, porque lo digo yo, va a ser para poner esta raíz en forma de exponente, quedándonos esto. 2x, ¿por qué? Por x elevado a 2 menos 1 elevado a 1 medio. Si nosotros ahora podemos ver que aplicando la primera, la propiedad que hemos aplicado hasta ahora casi casi, derivamos esto y nos da 2x. Así que no vamos a sacar el 2 porque el 2 lo necesitamos para que se cumpla. Así que, que no se me olvide el diferencial de x, vamos a aplicar la propiedad y nos quedaría así. x elevado a 2 menos 1, 1 medio más 1 partido 1 medio más 1 y esto, el 1, 2 partido 2, lo sumamos a este y que nos quedaría, nos quedaría x elevado a 2 menos 1 elevado a 3 partido 2 partido 3 partido 2. Entonces, esto es igual a que, volvemos a poner esto en forma de raíz, tenemos una raíz que es completamente positiva, así que se va a quedar arriba y lo que nos quedaría sería arriba, este 2 lo pasamos arriba y nos quedaría raíz cuadrada de x elevado a 2 menos 1 y elevado a 3, que no se nos olvide, partido 3. Este 3 está dentro de raíz, ¿vale? más k, y con esto ya acabamos otro vídeo de integrales, como he dicho, integral por vídeo, habrá muchísimos vídeos, pero es más eficiente, ¿no? Que haya, yo al menos me veo que no explico tan mal, y mira que explico mal por los vídeos, ¿eh? Así que, nos vemos en el próximo vídeo, chicos.